Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Ultra Impact Mañana muy seguramente tengamos noticias muy pero que muy jugosas por parte del jueguito Si no es mañana dentro de muy poquito tiempo Pero mientras tanto, de momento lo único que tenemos que hacer es seguir farmeando el evento Y seguir jugando unos cuantos PVPS Y voy a aprovechar este videíto para hacer ambas cositas Bueno, ambas cositas no, para seguir jugando unos cuantos PVPS Porque ahora mismo no tengo esta mina Para mencionaros también que durante estos 4 o 5 días vamos a tener un x2 Tanto en el normal como en el hard de la historia Lo cual es increíble para poneros a farmear lo que serían los ability boards Que es de lo más molesto que farmear en este juego Es algo en lo que coincidimos absolutamente todos los jugadores Pero es lo que hay, tengo que pasar por ahí gente, no tenemos otra Ya os lo dije y os lo sigo diciendo Dentro de un tiempo, llegado X momento estoy seguro De que todo esto serán cosas totalmente puntuales Y que básicamente vamos a tener materiales para todo Saldrá un personaje y tendremos todo Obviamente, acabamos de empezar en el juego Tenemos un montón de personajes que subir No podemos subirlos todos Tenemos que centrarnos únicamente en unos pocos Y eso es molesto Por lo menos para mí y para muchas de las personas Que sé que estáis viendo este vídeo Es bastante, pero que bastante molesto Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a encontrar algún... ¡Uuuuuh! ¡No! Mucho cuidado con esta gente, ¿vale? Mucho, mucho cuidado con esta gente 212K Tenemos dos R's por ahí al final Estos tres seguramente sean Los mejores personajes del juego Así que no os enfrentéis a esto Sí que es cierto que no tiene healing por ahí Pero me da un poco de miedo Así que vamos a pasar totalmente de este enfrentamiento Por mucho que pueda parecer un enfrentamiento fácil De hecho, mira, si me lo vuelvo a encontrar Voy a sacrificarme por vosotros Y voy a ver que seguramente me vaya a pegar La mayor estampada de mi vida Pero bueno, por lo pronto parece ser que no va a ser así No nos encontramos absolutamente nadie Con el que me sienta bastante cómodo como para enfrentarme Y este es uno de los problemas que tengo Al llevar un equipo morado Esto es muy malo, de verdad Muy pero que muy malo Llevando un equipo morado Estoy sentenciado totalmente A básicamente solo poder utilizar O enfrentarme de forma cómoda A los equipos amarillos ¿Qué es lo que pasa? Que los equipos amarillos No es que... Bueno, no es que sean muy pero que muy comunes Pero bueno De vez en cuando nos encontramos algo como esto Un par de unidades amarillas Con Negire Vamos a ver qué hacemos Realmente este tipo de enfrentamientos No sé cómo plantearlos Ya lo visteis en el vídeo del otro día En el cual Pues una Negire literalmente me partió al medio Por todos los lados Pero es que es lo que hay No nos queda absolutamente nada Tenemos que enfrentarnos a esta gente Porque la mayoría de los equipos llevan Negire Y la mayoría de los equipos pues llevan Kirishima Y cosas por el estilo Es lo que hay No podemos hacer absolutamente nada Sin embargo, pues mira Si podemos quitarnos de encima Es que de cuarto que llevaba ya ni me acuerdo No se puede mirar por aquí, ¿verdad? No, no se puede mirar Ya no me acuerdo que llevaba de cuarto No un Hawks, ¿verdad? Un Hawks sería muy molesto A ver Una de las ventajas que tengo contra este equipo En particular Es que tiene mucho pro giro Y al tener mucho pro giro Shigaraki brilla muchísimo ¿Cuál es el problema? Que Shigaraki seguramente va a ser Turbo explotado Con lo cual Por mucho que me gustaría quitar Manigire de encima Lo primero que vamos a hacer Va a ser empezar a quitarnos Los máximos pro giros de encima ¿Por qué? Porque al estar enfrentándonos A personajes amarillos Él va a focusear a mis personajes morados Y si focusea a mis personajes morados Eso implica que seguramente Priorice golpear A... A este A nuestro amigo Shigaraki Y eso es muy Muy, muy malo Como estáis viendo por ahí Vamos a recibir algo de daño Le hemos bajado tanto Uy, 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 uy Eso no me lo esperaba para nada Ha focuseado a Neyire Eso sí que no me lo esperaba para nada Primer turno Acabamos con All Might Esto es huge Esto es increíble ¿Y cuál es el problema de este turno? Que no vamos a poder hacer nada Así que es cierto que nuestro rival Solo va a poder tirar dos habilidades Con lo cual Teniendo en cuenta que estamos A full de vida Lo que vamos a hacer Va a ser esquipear este turno Muy importante Tenéis que adivinar O intentar Pues bueno Ver Cuáles son vuestras oportunidades Y cuáles son vuestras Vuestras jugadas posibles ¿No? Tampoco hay muchas Es un juego muy sencillito Ah, que tenía ulti Bueno, no es relevante Eh... Ahora sí que va a curar Es un poco molesto Pero yo ¿Seré capaz de quitarme Izagua de encima? No lo creo, ¿verdad? No lo creo Pero bueno Qué remedio, ¿no? Vamos a intentarlo Tiene mucha regeneración Eso es muy incómodo Quizás sea mejor Ignorar a Izagua No lo creo Es que tiene muchos dots De regeneración Demasiados Obviamente por la pasiva De Negire Y le va a curar Entonces todo el daño Que le hagamos Se lo va a curar Yo creo que sigue siendo Mejor golpear a A Izagua Creo que sigue siendo lo mejor Así que vamos para allá No creo que me lo cargue Definitivamente No creo que me lo cargue Es mucho daño El que tengo que hacerle En un solo turno Para acabar con su vida Al All Might Habéis visto que lo he dejado Bastante tocadito Pero bueno Es lo que hay Tiramos esta habilidad Para bajar del poder Lo cual es maravilloso De cara a que la ultimate No nos haga tantísimo daño Lo cual está bien Y seguimos recibiendo golpes En Negire Me esperaba bastante más Sufrimiento Por parte de De Shigaraki Pero bueno Supongo que Que Negire es más peligrosa Incluso la inteligencia artificial Lo sabe, ¿no? Así que vamos para allá Como veis Otra vez Full de vida Muy, muy, muy incómodo Ahora nuestro querido Shigaraki No va a poder tirar Sus habilidades Su Aizawa Que, uy Pero está tarjeteando Cada vez a uno No entiendo absoluta ¡Oh! No entiendo No, esto es malísimo Oh, ha pegado a Hawks No es tan malísimo Pensaba que iba a golpear All for one Y que al entrar Una de las pasivas Más molestas del juego Que es la de Hawks Iba a hacer que no No recibiese daño Ya sabéis Hawks lo que hace Es que cada vez que un aliado Entra en combate O cuando él entra en combate Le pone Dodge A absolutamente Todos los personajes ¿No? Absolutamente Todos sus aliados Y eso es muy molesto Eso es muy incómodo Porque tienes que lidiar con ello De hecho Precisamente por eso Habéis visto que he estaleado Ese turno En el turno en el que Todos tenían dodge Pues digo Le pego tranquilamente No pasa absolutamente nada Y en el siguiente turno Ya me centro Totalmente en lo que sería Hacer el máximo daño posible Pues un enfrentamiento Que ha resultado ser Bastante sencillito A veces te preocupas A veces te preocupas Demasiado La verdad Y no es tan Tan preocupante Lo que es el enfrentamiento Y oye Se ha dado un enfrentamiento Bastante Bastante sencillito No suele ser lo común No suele ser lo común Ahí vemos las Guts Maravillosas Pero Negire Acaba siendo derrotada Y hemos ignorado Totalmente a su Negire Lo cual yo creo Que ha salido bastante bien No tendría por qué Haber salido bien Al final Uno de los problemas Es que no sabes del todo Cuáles son las características Del rival Pero bueno En este caso Ha salido bastante bien Hemos acabado Ganando el combate Cosa que perfectamente Podría no haber ocurrido Pero bueno Hay que seguir subiendo Hay que seguir tirando para arriba Hay que completar Las misiones limitadas Hay que intentar llegar a por ese No Eso era de sumonear Voy a decir a por ese Orbe Beta Pero no El Orbe Beta no tiene nada que ver Con la sumoneación En fin Ganamos el combate Maravilloso Y nos vamos directamente Con el siguiente Lo que os estaba mencionando Durante los próximos días Aparte de que tenemos Obviamente ese Ese por dos en la historia Lo cual es maravilloso Y que tenemos que aprovecharnos Lo máximo posible Durante los próximos días Vamos a tener también Uuuu Me da miedo Es que ese Bakugo Es muy rápido Ese Bakugo Es muy 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 rápido No me gusta enfrentarme Ese Bakugo La verdad No me gusta nada Vamos a tener noticias Sobre lo que sería El próximo personaje Recordad Ya os lo dije En directo Os lo dije en directo Os lo puse por Twitter Si no recuerdo mal Tamaki será Posiblemente El próximo Personaje Es que son Son todos Molestísimos El próximo personaje UR Dentro del jueguito Y la verdad De enfrentamientos Hay que esquivarlos Hay que esquivarlos Como si fuese Agua caliente Pues no Agua hirviendo Mejor dicho Pues no Nos metemos directamente Como os estaba mencionando El próximo personaje UR del juego A priori va a ser Nuestro querido amigo Tamaki Y va a venir acompañado De un nuevo Kirishima SR Tengo muchas ganas De que aparezca Tamaki es de mis personajes Si no mi personaje Favorito de todo My Hero Academia Y va a ir primero Obviamente Esto es muy incómodo Con lo cual Mejor curarnos Yo creo que mejor curarnos A ver Partes La gran parte del daño Era por Negire Así que vamos a no curarnos Va Con suerte incluso Se la cargan No me gustaría En realidad Creo que no me gustaría Pero con suerte Incluso se la cargan Vamos directamente Va Lo que os mencionaba Equipo en el que me enfrento Contra Bakugo azul Por norma general Por norma general Siempre es un equipo Que me va a ganar En velocidad Y es muy molesto ¿Por qué? No lo sé En fin Para el siguiente turno Vamos a tener Ah no 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 lo vamos a tener Nos la va a quitar Con los básicos Muy malo eso Es decir Para el siguiente turno Tenemos por lo menos La evasión de Negire Pero no La evasión de Negire Me ha metido el blind Siempre mete el blind Y siempre me mete el blind De Shigaraki ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa con Shigaraki? ¿Cuál es el problema con Shigaraki? No lo entiendo No lo entiendo El problema siempre es con Shigaraki Y va a ir a por él Siempre Es muy molesto De verdad Muy 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 molesto Debería haber puesto a Shigaraki el segundo Debería Seriamente Oye Están pegando Ah vale El azul El azul está pegando a Shigaraki Ese no Obviamente el rojo Va a estar pegando a Negire Y nos podemos curar Lo cual es maravilloso Buffamos a Shigaraki Lo cual es perfecto Porque hemos recibido un golpe Y nos va a venir increíblemente bien Y aquí es donde viene lo peligroso No me gustaría que ese Kirishima Llegase a tirar la ulti ¿Cuál es el problema? Que aquí los golpes Pues nos van a hacer bastante daño 2k de daño por aquí 3k de daño por allá Y por último El hit De Shigaraki Que nos va a hacer por aquí 2.100 de daño Se vuelve a curar la vida Prácticamente hasta arriba Dios Que desagradable De verdad Es que es muy molesto Este personaje Y claro Tenemos que pegarle sí o sí Porque sigue con el taunt activo Va a durar hasta el turno que viene Pero es que nos lo tenemos que quitar de encima No quiero que ese tío Meta la ultimate No quiero Es así No quiero Tenemos las goods De nuestra querida amiga Negire Que oye Realmente da totalmente igual Porque Negire ya ha hecho todo su trabajo Que es Meter la pasiva De su ultimate Esa regeneración Que nos va a permitir Sobrevivir unos cuantos turnitos más Con todo el resto de aliados Que estaban en el En combate ¿No? Ya sabéis Este all for one Este sí Uff Quiero Quiero matarlo Será suficiente Solo con Con la habilidad Vamos a confiar Vamos a confiar Es que no quiero perder otro turno Vamos a confiar Con esto debería cargármelo Perfecto Perfecto Acabamos con Shigaraki Y viene aquí La habilidad Ultimate De nuestro querido Aizagua Que revienta totalmente Al siguiente personaje Que iba a aparecer Que es nada más y nada menos Que es Aurara Casi no recuerdo mal La SR No sé cuál de ellas era La VR 100% que no era Y ahora tenemos unos turnos Bastante favorables Ganamos en lo que sería La velocidad Del enfrentamiento Porque tenemos Todas nuestras habilidades disponibles Sí que es cierto Que para el siguiente turno No va a ser así Lo cual va a ser bastante molesto Pero con suerte En este turno Acabaremos con ese Bakugo azul Que está tan cerca De tirar la Ultimate Y tan cerca De recuperar sus habilidades Que de hecho En este turno Recuperará Si no es dos Ambas Pero si no es dos Una Perdón Que no se habla Pero acabamos con él Lo cual es maravilloso Es perfecto Ahora tenemos el cooldown De las habilidades de Shigaraki Con lo cual volvemos A poder pegar con él Esto es perfecto Está saliendo todo A pedir de Milhouse Acabamos directamente De hecho lo vamos a hacer al revés Acabamos directamente Con Con All Might Con esta primera habilidad Seguramente de Shigaraki Pimba Perfecto Y esta habilidad De All for One Que va a ir directamente A por ese Bakugo Y va a dejarlo Al borde De la muerte Muerte que va a llegar Con un pequeño corte Con nuestra querida Y bueno Querida por todas Sí Querida por todas Toga Que sinceramente Es un personajazo Tengo que probar la verde La verde para PvP Me parece bastante mejor Sí que estoy yo Que pues en esta cuenta No la tengo Así que Pues bueno Lo que es probarla Se me complica medianamente Seguimos ganando Seguimos tirando para arriba Y nos vamos con la última No me gusta nada esto En fin Ayer estuve toqueteando pasivas 270k de poder Sigue siendo muy bajo Es acojonantemente bajo Me sorprende lo bajo que es Lo que voy a hacer En los siguientes De hecho Lo que voy a hacer En cuanto se vaya el evento Va a ser priorizar Subir los ability wards De estos tres principales personajes All for one Shigaraki Y 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 Creo que los tengo que subir mucho más para que suba bastante más el VP. He estado toqueteando las pasivas para que todos pillen velocidad. Para con suerte siempre ganar los enfrentamientos en velocidad en los primeros turnos. Lo cual es imprescindible. Lo hemos visto, lo he enseñado en muchas ocasiones. Aunque en este caso, pues mira, hemos perdido en velocidad y también hemos sido capaces de ganar la partida. Una cosa no quita la otra. Y tenemos Negire con Kirishima en este caso. El azul, muy molesto. Por favor, déjame ir primero. Perfecto. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque Kirishima azul con su primera habilidad lo que va a hacer va a ser... Que no, por favor que el... Por favor que el Todoroki no tire el hielo. Por favor que el Todoroki no tire el hielo. Lo pido por favor, eh. Porque si no a este Kirishima no me lo quito de encima. De hecho no creo que me lo vaya a quitar de encima igualmente. En fin, como veis por aquí, tira la habilidad, gana barrera, gana cover. Esto es muy molesto. Y gracias a los básicos que vamos a ponerle después de este turno, pues vamos a quitarle la barrera de encima. Pero tenemos el ataque bajado. Vamos a tener solo la cura. Uf, no sé yo si vamos a ser capaces de acabar con ese Kirishima. Y lo van a curar en el siguiente turno. Pero es que no podemos hacer absolutamente nada más. Tiramos las habilidades. Buffamos por ahí a Shigaraki. Con lo cual yo creo que lo mejor es tirar la última habilidad, la habilidad de Shigaraki. Y ganaremos ultimates para el siguiente turno. Ultimates que no creo que sirva. Madre de Dios. Lo va a curar hasta arriba. Gana otra vez barrera. Ahora tiene la match card. Lo ha puesto al 70% de vida. Que desagradable es. Es que no, no, no sé. Es que es un combo tan bestia. Pero tan, tan, tan bestia. ¿Y qué hago aquí? Pues le tengo que pegar con todo. Si es que no hay más. Lo que no recuerdo, y lo voy a mirar. Porque si no, no hago lo que voy a hacer ahora. Es si, si este querido. Si este querido señorito. Tiene, ¿cómo decirlo? Tiene barrera con la ulti. Porque si tiene barrera con la ulti no tiro las ultis, obviamente yo. Hola. Bueno. Pues han reventado la página web. Y no puedo ver lo que hace Kirishima. No puedo entrar. No sé qué están haciendo con la data base. Espero que lo solucionen lo antes posible, la verdad. Porque ya bastante tiempo estamos esperando a que esto se solucione. Siguen entrando nuevos personajes. Están añadiendo los R's, incluso. Pero bueno. Intento entrar a ciertos personajes y ni siquiera me deja. Kirishima azul no puedo entrar. Kirishima rojo no puedo entrar. Algunos R's puedo entrar. Sin más. Se lo están currando, eh. Mira, mira. Están añadiendo todo esto. Es que no me puedo quejar. Están añadiendo todo esto. Espero que lo acaben lo antes posible. Porque ya va tocando. Pero es que no me puedo quejar. No me puedo quejar. En fin. Vamos a jugárnosla. Se pone barrera. Sé que el rojo se pone barrera con la ulti. Vamos a confiar en que este no. En el siguiente turno vienen todas las ultis otra vez. Es que es una mierda. Es que es una mierda. Es que es una mierda 7000. Es que no pega nada. No pega nada. Ay, 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 ay. Barrera no, eh. Last stand. Gana last stand. También es molesto, eh. También es molesto. ¡Matadlo! ¡Tago ya! 3000. 3000 a contratipo. 4000 a tomar por culo. Uy, uy, uy. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Esto me permite cargármelo. 100%. Esto me permite cargármelo 100%. Yo creo que con esto es más que suficiente. Vamos para allá. Por favor. Por favor, reviéntalo, eh. Quiero ganar esta secret. Llevo como tres secret seguidas perdiendo. Por favor. Por favor. Quiero ganar esta secret. Dejadme en paz. Vale. Ultimates en el siguiente turno. Dime que no las cargan. ¿Qué me quiero cargar? Es que ¿qué me quiero cargar? No lo sé. No sé qué quiero cargarme. No sé qué quiero cargarme. Creo que a Negire. Pero es que Negire va... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, lo he hecho al revés. 17k muy ricos. 16 creo que han sido, by the way. Pero lo he hecho al revés. ¡Ah! Nos congela. Por favor. Por favor. Por favor. No saques ulti. Por favor. No sigue sin sacar ulti. Es precioso. Esto es maravilloso. Increíble. Perfecto. Arres. Las habilidades que no hagan daño siempre primero, ¿vale? Pero vamos, que no le veo... Doble daño en área. No le veo... Uf. Triple daño en área. A ver, para el siguiente turno tengo muchas curas, pero... Por favor, que peguen a Uranaka. Por favor, te lo pido, ¿eh? Matadla con los básicos por vuestra madre. Matadla. 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 ¡Sí! Acabad con ella. Vale. Tengo miedo. Es que son dos ultis. Vale. Son dos ultis, pero puedo llegar a sobrevivir. Una de ellas al menos la voy a tanquear. La otra, no lo sé. Vamos a pegar con el... Con el 4-1 aquí. Vamos a intentar quitarnos lo de encima. Pero es que yo creo que... Yo creo que he perdido. Tenemos dos curas aquí muy gordas, ¿eh? Tenemos dos curas muy buenas. La evasión que nos va a tanquear una habilidad. La habilidad a Negire. La ulti a... La ulti... La ulti mía. Perfecto. Nos quitamos una ulti de encima. Y esta ulti... Ay, a Negire. Qué lástima. Habría sido precioso que fuese a cualquiera de los otros dos. Pero oye. Creo que en este punto tenemos la batalla ganada. Creo. Pues me quiero quitar. Es que después de lo del otro día me quiero quitar a ese Bakugou. Ese señor de encima. Pero es que si le pego a él no va a salir de nada. O sea, no va a salir nada. Bueno, porque estoy a contratipo. Creo que lo mejor que puedo hacer es quitarme todo lo que he ido encima con la ulti de Uraraka. Y a partir de aquí ya estamos uno contra dos. Y si pierdo este enfrentamiento pues ya me quito la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Ya me quito la vida. Lo bueno es que va a seguir golpeando por ahí a Uraraka. Lo cual es perfecto. Porque seguíamos con el parry puesto. Ya no lo tenemos. Pero yo creo que va a ser más que suficiente ya para ganar el combate. Pégale con los básicos. Acaba con él, por favor. Te lo pido. 20k. Lo que pega ese Deku. En fin, ganamos el combate. Ganamos una Secret. Perfecto. Tres partidas, tres wins. Increíble. Oye, qué sufrimiento, ¿eh? Esos 100 puntitos de ganar una Secret. Esos 120 de subir de clase. Sí, sí. ¿Cuánto me queda por subir aún? ¿Cuánto me queda por subir aún? Pero bueno, espero que os hayan gustado las partiditas. Espero que os haya gustado lo que os estaba comentando. También quería hablaros sobre el contenido que quiero hacer a partir de ahora en Twitch. Pero se me ha olvidado. Así que igual lo comento en otro vídeo. Oye, la database sigue siendo actualizada de una forma bastante curiosa. Muy contento, ¿eh? Muy contento. O sea, me quejo, obviamente, porque no puedo acceder a información que normalmente podía acceder a ella. Por ejemplo, mira, todo lo que voy a girar un misión no puedo entrar. Pero espero... Espero no. Vemos que se está haciendo para bien. Así que esperemos que se haga lo antes posible, obviamente. Mientras tanto, a seguir esperando. Espero que os haya gustado el videíto. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!